Estate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Línea directa 4-325-1012 Línea directa 4-325-1012 Línea directa 4-325-1012 ya lo vamos a hablar a lo largo del programa por varias cosas y como siempre lo único que digo es que estemos unidos los argentinos porque este es un momento clave, yo creo que es un momento histórico que salimos adelante o no, el mundo está convulsionado y nosotros tenemos una situación compleja y ahora la complejidad se hace mayor todavía cuando uno imagina qué puede pasar después de esta situación que se planteó con el tema del petróleo y uno dice, es un dato menor, es un dato de afuera es un dato que no nos compete y sin embargo puede llegar a ser dramático para aquellos que tienen que utilizar el combustible estamos con una comunicación el economista Damián Di Pache está del otro lado de la línea que le damos la bienvenida Gracias Adrián por atendernos, sabemos que andás corriendo Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes ¿Cómo estás Damián? Muy bien Bueno, te llamamos en un momento, creo yo, siempre uno dice lo mismo, no clave yo sé que estás muy ocupado y por eso te vamos a hacer preguntas lo más corto posible para que puedas respondernos pero de buenas a primera apareció como dato adicional de la problemática que tiene la Argentina lo sucedido en Arabia Saudita y lo que esto implicó disparando el precio del barril y lo que puede significar para nosotros, ¿no? que habíamos, o el gobierno mejor dicho que había tratado de sostener el precio de los combustibles ¿Cómo ves el futuro de esto? Mirá, la verdad que el futuro es muy complicado no solamente por el precio del barril de petróleo y de los precios regulados que están pisados sino porque hoy tuvimos también nuestra propia Arabia Saudita a las 4 de la tarde cuando se informó el INDEC los precios mayoristas el IPC mayorista acaba de subir en agosto 11,2% ¡Oh! ¡Una barbaridad! frente a una inflación en agosto minorista que marcó 4% que se implica un colchón de indexación futura de los precios minoristas muy elevado en un contexto donde la macroeconomía argentina está muy distorsionada la realidad que el Banco Central tiene un patrimonio neto negativo ha perdido muchas reservas está emitiendo pesos para financiar el déficit bueno, es una situación bastante complicada, ¿no? digo, lo del barril de petróleo a esta altura te diría que es anecdotal claro, llovido sobremojado, ¿no? pero realmente, bueno, preocupa mucho porque esto va, digamos, a replicar rápidamente en la economía familiar y va a replicar en la economía de la República Argentina, sin duda lo que uno se pone a imaginar es cómo se remonta esto, ¿no? porque es el gran incógnito hay que ver cómo termina impactando eso en el valor de la nafta si realmente el congelamiento se suspende si hay una indexación previa imagínate que justamente meter una indexación previa en nafta en este momento sería como echarle fuego al Amazonas en el medio del incendio algo así es terrible y yo lo que pensé también en Vaca Muerta que es una... bueno... por lo que está pasando, por lo que pasó en Oriente bueno, yo creo que a Vaca Muerta en definitiva le conviene porque todo lo que se pueda llegar a exportar es un precio barril de petróleo más elevado obviamente también hace que el Shell que es el gas que surge de Vaca Muerta tenga un precio internacional más elevado también claro, claro Damián, yo creo que hay un tema que queda flotando y como economista y aparte observador de la realidad fundamentalmente eso también creo que tiene mucha importancia y es esta decisión del peronismo en general ¿no? de no aprobar, no votar el presupuesto del año que viene hasta que no se conozca el resultado de la elección ¿a vos te parece que esto es lógico? ¿o es una situación, digamos, de complejidad nuevamente? Mirá, la verdad que un presupuesto sin programa económico, sin programa financiero es como votar el juego de negocios en la gran ciudad cuando juega yo con derechico es así es tirar un dado y ver dónde queda la ficha porque en definitiva no le veo mucho sentido en serio lo digo la verdad que estamos en un proceso de cambio de gestión y si gana Alberto Zamande seguramente tendrá su programa económico y si gana Macri tendrá el sucio pero la verdad que en campaña lo que menos hemos escuchado es el programa económico financiero entonces me parece que hoy por hoy en estas condiciones elaborar un presupuesto no tiene sentido alguno no tuvo sentido alguno cuando lo elaboraron el año pasado y no estábamos en contexto leccionario y la gestión era la actual en definitiva se preveía un tipo de cambio de 27 pesos estamos en 58, 60 pisado con un control de cambio realmente es lamentable vos le ves una salida a la economía argentina o tiene que establecerse a través de un plan definido yo lo que veo es que la política promete mucho y hasta ahora no escuché a Alberto Fernández vociferar la real situación delicada de la economía argentina es cierto que por lo que vos decís nadie habla de economía claro quizás es parte de su estrategia de campaña no traer malas noticias la realidad que cuando asuma todas las noticias son malas precio regulado pisado un exceso de emisión monetaria que es una bola del ELIS que hoy representan el 5% del producto interno una economía que va a terminar ¿se cortó? ahí se nos fue la comunicación se cortó la comunicación bueno esto realmente me he quedado sin palabras son todas noticias negativas porque evidentemente el análisis que hace un economista es un análisis mucho más específico mucho más detallado y en este caso no hay nada digamos positivo dentro de todo esto realmente a mí esto me preocupa mucho porque Damián es un es una tiene una personalidad más bien positiva en general a pesar de marcar los errores yo lo conozco hace bastante tiempo y tiene esa tendencia pero es concreto y está bien ahora yo también lo que veo que de ambos lados no veo propuestas se nos cortó la comunicación también para cerrar sabemos que estás muy apurado me queda un tema colgado lo hablábamos con Irma de nuestra preocupación por todos los factores negativos que hay ¿no? de la economía verdaderamente eso es preocupante la verdad que no tenés una positiva los condicionamientos son muy fuertes y hay una que es la que más me preocupa dentro de lo que puede llegar a ser un futuro programa económico que es realmente que se van a poner los pantalones largo de la política y tengan tengan en cuenta de que no hay otra forma que lograrlo superar el fiscal y para el peronismo eso es mala palabra ¿viste? entonces me preocupa eso si vos me decís a mí por sensación tengo la la idea de que están esperando un recalentamiento de la economía que genere mayor nivel de actividad económica y que ellos mejoren la recaudación que en un contexto inflacionario sería explosivo Damián te agradecemos te agradecemos mucho con Irma la posibilidad de conocer un panorama que lamentablemente no es el mejor ¿no? pero por lo menos lo entendemos ahora está explicado y eso creo que tiene su valor también así que te agradecemos sabemos que estás apurado andás corriendo te sos reclamado por varios lugares así que las amas de casa te lo agradecemos y fuiste muy explícito muy claro muchas gracias un placer yo lo dejo porque estoy acá por dar una conferencia sobre justa gente sociedad ética y Estado en la Universidad de Ciencias de Empresiones y Sociales junto con Marina del Poche y Luis Santiago Bula bueno mucha suerte felicitaciones un cariño grande hablábamos con Damián Dipache un economista joven con una visión clara muy clara lamentablemente no otorgando buenas noticias sino malas en lo que se refiere al panorama que tenemos por delante pero la realidad supera absolutamente cualquier otra situación Irma y en este caso particular él estaba marcando realidades es terrible pero es lo que estamos viviendo y en un contexto mundial que también es muy difícil porque no es nuestro solo sino es un contexto mundial difícil y además los candidatos los que me preocupa de todos sin distinción política y aún si habla un diputado un senador lo mismo no veo propuestas todo en la política la política la política y no veo tampoco la palabra unión porque acá el ciudadano común el de a pie el que sufre todos los días los paros esto al otro es el que los sufre día a día el que no llega a fin de mes el que no puede digamos va a trabajar esa es la realidad va a trabajar y por los paros a lo mejor pierde el presentismo y son unos pesitos menos que a uno lo ayuda a ir sobreviviendo entonces esto me preocupa mucho pero ninguno ninguno hace mención de todo esto estos días lamentablemente estábamos con el tema de lo que pasó en Salta que bueno sí estuvo bien estuvo mal no sé yo no soy quien para decirlo pero yo creo que la iglesia tiene que decir las cosas no callarse pero siempre y este monseñor parece que tiene antecedentes de que cuando pasó lo de María Soledad en Catamarca miró para el costado y eso fue muy grave así que hay que mirar para todos lados además una noticia que la primera vez que se escucha como es Luis una primera demanda en el país en la Argentina contra la iglesia por la violencia de género nunca lo hemos escuchado un caso muy particular se presentó una mujer que estuvo en pareja con un diácono y esto generó toda una situación toda una cosa se viene mezclando esta noticia de diario Clarín pero digamos las buenas así las señoras levantamos el ánimo y salimos para adelante si, las buenas es que en la Argentina como si bien eso sucedió en Mendoza por ejemplo Mendoza es una provincia que tiene yin y yang exacto pero fundamentalmente es progresista sin ningún lugar a duda va para adelante y en Mendoza hay una situación que es la llaman la nueva California con 8 universidades 8 universidades 3 graduados por cada 10 personas que esto en la Argentina no es común no en Mendoza ya es realmente un polo de la industria del conocimiento es decir tiene ese factor positivo que generalmente uno dice no, Mendoza vino no, en este caso Mendoza conocimiento y Mendoza la posibilidad de tener mayores empleos porque estas universidades generan y sacan con nuevas técnicas con nuevas técnicas exactamente sacan 10.000 personas al nivel de empleos de calidad se llaman o sea personas calificadas como para tener empleos de alta calidad ahora yo me pregunto si lo hace Mendoza ¿no lo pueden hacer otras provincias también en vez de estar peleando porque según entiendo casi todas las provincias tienen super hábitos ahora han tenido super hábitos en los últimos tiempos sí porque ha habido una generosa actuación del gobierno central en la provincia vamos a decirlo de esa manera para no entrar en detalles no, pero entonces ¿por qué nos emplea gran parte en educación? si lo que nos va a salvar es la educación señores si no, no hay otra forma viene este es un nuevo siglo nueva tecnología viene la inteligencia artificial tenemos que preparar a los jóvenes porque si no no van a poder entrar en este mercado no, no, sin duda y lo más preocupante de todo es que la falta de calificación es decir de estudios y sobre todo estudios especializados en el mundo como vos decís que está cambiando y que viene rápidamente genera este margen de sociedad que está en la protesta que no trabaja que prefiere los planes que en muchos casos son necesarios porque la situación les es desfavorable pero en muchos otros casos también puede pasar suele pasar que hay familias donde padre abuelo padre hijo no trabajan y están acogidos de alguna manera a los planes sociales se han perdido ya tres generaciones vamos por la cuarta y eso eso es lamentable teniendo en cuenta que así como Mendoza ofrece posibilidad a nivel de políticas de Estado debería haber posibilidades y casi te diría yo en un sistema de de presencia del Estado en estos niveles para que si vos recibís una posibilidad económica tengas obligatoriamente que calificarte si tendría que ser como en otros países ser momentáneo y cuando se tiene trabajo ya dejar los planes que te parece si vamos a hacer un corte hacemos una pausa un poco de música 18-20 hacemos una primera pausa aquí en Cuidemos a la Familia el programa que conducimos con Irma y que realmente nos llena de placer cuando uno puede comunicarse con la gente que es lo verdaderamente importante por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo quiero bailar un slow with you tonight y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo quiero bailar un slow with you tonight por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella quiero bailar un slow with you tonight my love ya puede caernos encima un diluvio de estrellas quiero bailar un slow with you como aquel time goes by so slowly por más que nos pille el estúpido de tu marido de tu marido quiero bailar un slow with you tonight y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido quiero bailar un slow with you tonight my love por más que no pueda comprarte un collar de diamantes quiero bailar un slow with you tonight sweetheart y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad te quiere ver crecer promocionalidad para la república argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte bancocidad.com.ar conforme a 915 para 2017 el fútbol no te deja pensar en otra cosa vení a coto y llévate todo lo que necesitas para vivirlo como nunca antes coto yo te conozco nos conocemos y como parece que el corto verano se acaba quiero bailar un slow with you tonight tonight seamos al fin salomón y la reina de Saba ah 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 I want to dance so slow with you Como aquel Dream, dream, dream Shalalala, shalalala, shalalala Shalalala, shalalala, shalalala Slowly, slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Shalalala, shalalala, shalalala Oh baby, baby, be nine tonight So slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Shalalala, shalalala, shalalala Baby, baby, be so tight So slowly I love you when you do it So slowly, so slowly Shalalala, 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 shalalala 18 y 26, Irma Para reconfortarnos en la tarde Con Café Cabrales Gracias Martinsito Si no fuera por vos, nuestros invitados Se llevan Café Cabrales Acá nos está pidiendo nuestro operador Que quiere Café Cabral Ya le vamos a traer La próxima semana Café Cabrales Todo el equipo técnico de Comedios Pidiendo Café Cabrales Vamos a traer Pero es riquísimo Gracias Martins, nos levanta el ánimo De esta tarde tan especial Como el café Y hay muchas noticias Que han ido Forjando Los medios de comunicación Hay algunas muy tristes Que tienen que ver con los femicidios Que se repiten de una manera brutal Estoy impresionada Y con récord este año Sí, yo estoy impresionada Porque cuando yo era chica Yo no escuchaba Y eso, mira, mi tío abuelo Italiano Que vino de una posguerra Que sería otro Pensaría Este, y sus amigos Que yo los escuchaba hablar Yo era chica Escuchaba, no entendía Hablaban de la guerra Que eran tipos violentos No, todo lo contrario Yo nunca me dio He recibido una Que me haya pegado Yo no recuerdo eso Al menos yo hija De extranjeros Mi madre gallega Un contexto muy distinto Y escucho que en algunos Eran violentos Pero en mi caso En mi alrededor No pasaba esto No, lo mismo Podemos decir casi todos Con las excepciones del caso Las excepciones eran Precisamente eso Excepciones Pero el mundo ha cambiado tanto No es una excusa No, no es una excusa Pero tenemos una información inmediata De todo lo que pasa Lo bueno y lo malo ¿No? Y generalmente Lo bueno y lo malo Se copia Y el tema es esto, señores Esto que al segundo Se sabe todo Es celular Y no podemos engañar nada Exactamente Porque uno ve lo que ahora le pasó También El tema Verónica Castro Ah, sí Sí Pasando un chimento ahí Para que no Sí Pero bueno Y está con una depresión O Mirta Alegrán Entre nosotros acá También Ahora todo el mundo la critica Es una mujer que tiene Noventa y pico de años Y está trabajando Y está trabajando ¿Cuántos tendríamos que aprender De una Mirta Alegrán? Sí Sí, sin duda Por el trabajo La dedicación Es cierto que En ese aspecto, digamos Que tiene recursos Pero tiene una voluntad de hierro Y eso es Otra estaría paseando Yo que he trabajado Tuve la oportunidad De trabajar con la señora De Fortabat Una mujer que podía Haberse ido a vivir Al extranjero tranquila Y Yo estaba en El área de relaciones públicas Con ella Íbamos de un lado Para el otro No paraba nunca Yo llegaba agotada A mi casa Y le decía ¿Cómo haces esa manita? No A mí me levanta Me da ánimo Ver la gente Que puedo ayudar Y puedo hacer esto Y puedo hacer lo otro Esas son mujeres Bueno, a ver Eso es la hiperactividad Que genera En ciertas personas La dinámica del trabajo Eso es un ejemplo También de eso Y vos también Los dos Bueno, no Sí Los dos trabajamos Pero estamos hablando De las mujeres Que Porque Los tiempos Donde vos empezaste No existían Estas facilidades Para la mujer No, no, no Era mucho más complejo Había Una serie De resquemores mayores Y situaciones sociales Y demás Bueno, ahí está la lucha Y me parece que Seguir con ganas todavía De estar informándole A la Liga de Amas de Casa Y armando Nuevas ligas De eso vamos a hablar En la próxima media hora Seguir haciendo crecer La Liga de Amas de Casa Para que las señoras Tengan la oportunidad De tener Ciertas Posibilidades Que a lo mejor No tienen Si no están organizadas Porque eso Tiene mucho que ver también La organización Si uno se organiza Puede inclusive Resolver cuestiones Que en otro momento Son muy difíciles De llevar adelante Porque evidentemente Una persona sola No encara la solución Yo siempre digo Que si bien Pude estudiar Fui a la Claro Fui a la universidad Yo mi universidad Fue Amalia La Croce de Fortabaz Mi universidad Así viviente Que aprendí De hecho un montón De cosas Y cuando hago cosas O me siento cansada Recuerdo Lo que ella hacía Y digo No, Irma Hay que seguir adelante Y acá estamos Bueno Hacemos una nueva pausa La pausa De la 18.30 Es un día Muy agradable Les cuento 22 grados de temperatura Con un cielo celeste A mi me encanta Sin nubes Sin nubes Es hermoso Sabes que me gusta a mi Cuando no se hace de noche Tan rápido Me gusta la primavera El verano Y tomando el cafecito Al lado mío Te pones contento El cabrale se pone así Bueno Hay que hacer caricia Ya volvemos Vení a Omfet Y encontrá las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio en gimnasios www.omfet.com.ar Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Es problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Ahorra con plazo fijo digital Del Banco Provincia Y no ahorres tus ganas De llegar a lo que querés Obtené tu plazo fijo digital En forma simple y segura Desde VIP O cajeros De la red Link Para más información Ingresá en Banco Provincia Punto com Punto ar A gran velocidad Pones el cielo En su lugar Tu voz se vuelve Mi hogar Y mi adicción Porque me haces Trotar Con tu amor Somos familia Y aquí A tu lado Me siento mejor Tu voz se vuelve Mi hogar Y mi adicción El norte Y el equilibrio Entre los dos Somos familia Y así Pones alas A mi corazón 18 y 34 minutos Continuamos Acompañándolos Desde aquí Desde Ecohd.com.ar En este programa Que se llama Cuidemos a la familia Nunca mejor puesto el nombre Porque el objetivo De la Liga de Damas de Casa Y el objetivo De este programa En particular Es llevar Esa atención ¿No? A las señoras Y hablando de señoras Realmente Hablábamos fuera Del micrófono Por suerte Eso se nos da todavía Acerca de la realidad Que vivimos Los argentinos Y qué bueno Que es unirse Como vos decís Y juntarse Como decíamos En el bloque anterior Para poder Resolver problemas Que a lo mejor Solo no podemos No Y uno lo ve Con el deporte Porque realmente Le mandamos Desde la Liga de Damas de Casa Un gran cariño Es para ponerse de pie A Luis Escola A Luis Escola Y a ese grupo De jóvenes nuevos Todo el equipo Y tan unidos Eso demuestra Sí me gustaría ver el país Porque eso es lo que nos demuestra Que la unión Hace la fuerza Sí Y con un líder Un gran entrenador Como primera medida Pero además de eso Nada más ni nada menos Que Estela Maris Robaina Acá la tenés Luis Una maravillosa mujer Con una polenta Que no te cuento Bienvenida Estela Maris Le mando un saludo enorme Y un beso grande A Luis De parte mía Y de De las chicas De las chicas Es a su favor Los hombres Bueno me parece fantástico En este mundo Tan cambiante De bueno Es bueno Escuchar eso Bueno por eso les digo Tienen un privilegio Ahora Me parece muy bien Nos traes una novedad Muy linda Sí En realidad Sí Bueno yo quería Este Para No sé si vos Has hablado O has dicho De que Bueno No no Te la dejé a vos La primicia Me dejaste la primicia Bueno no sabía Bueno nosotros Vamos a inaugurar Nuevamente La regional De Quilmes Este Para no dejar La regional Sola Que Lilian Fue una promotora Y una Una excelente persona Que estuvo Trabajando muchísimo Toda esa zona De Quilmes Bueno para tener La continuación ¿No es cierto? De De Continuar con ella Y realmente Hacer también Este Que Que siga Todo el trabajo Que ella hizo Porque hizo un buen Trabajo En Quilmes Entonces el viernes Este El viernes Veinte Inauguramos La Liga de Amás De Casa En Quilmes Y lo La vamos a presentar En el Museo 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 Ayudaba Marcó Marcó un camino Marcó un camino Para todas Nosotros Yo te digo Que donde voy Ahí en En Quilmes Hablas de Lilian Y todos te dicen Una maravilla Ella como Uno dice Bueno dejó Muchas puertas Abiertas Para todos Y eso es Lo lindo Para uno Seguir ese camino No No dejar eso Este Sin continuar Entonces bueno Queremos en honor A ella Continuar Y bueno Seguir Y hacer actividades Que es lo que nosotros Este Podemos hacer Y queremos hacer ¿No? Por eso Nos hemos juntado Este Y Un grupo muy lindo Sé que son un grupo muy lindo Y formado Esta comisión De toda gente Que quiere apostar A A bueno A lo que es Este Lo que Seguir adelante Con todo lo que ella hizo Y bueno Continuar haciendo las cosas Para Por la Liga de Amas De Casas Que es una referente De muchos años Acá en el país ¿No es cierto? Y sobre todo En ese lugar tan lindo En el Museo Reverano Que es muy lindo Que nos da Digamos Uno Pensaba antes Años atrás La Liga de Amas de Casas Cocina No Hacemos de todo También nos interesa La cultura Luis Si Vos sabés que Mucha gente me pregunta ¿Qué hace la Liga de Amas de Casas? Totalmente De acuerdo Entonces La Liga de Amas de Casas Como primera medida Está expandida En todo el territorio nacional En todo el territorio Si yo tuviera que hacer Una pregunta puntual Para responderle A esas personas Fuera de lo que hace Irma Que por supuesto Lo conozco ¿No? Le preguntaría A ver La filial Quilmes ¿Cuáles son sus metidos? ¿Cuál es lo más importante? ¿Por qué lugar van Para resolver los problemas De muchísimas mujeres Seguramente Y de muchas familias? Exactamente Bueno, mira En realidad Yo ahora Estoy en la comisión Apoyándolas Como asesora También En Quilmes Es como una continuación También que hago yo De lo mío Acá en Avellaneda ¿No? Yo como Acá Bueno Presidenta de la Liga de Amas de Casas Acá de Avellaneda Huilde Este Es lo que decía Irma ¿No? A mí Bueno Me 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 Dicen La 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 Esa 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 Una Maravilla Porque Realmente A mí Lo que vos Decís A mí Me Preguntaban Y yo Respondía lo que vos decís, no solo es el hecho del ama de casa dedicarse solamente a su casa y que es la obligación de mantener una casa y hacer las cosas que se necesitan en la casa, todo, ¿no? Y lo que yo siempre apunte es a la cultura y a la educación. Entonces por eso me dediqué a lo que es la cultura y a la educación que tenemos hace 17 años en la Escuela de Psicología Social donde salen operadoras comunitarias donde ayudan a todos en todas las áreas que ellas trabajan y eso es un estudio que no en todos lados y ellas tienen unas herramientas para manejarse. Por eso es lo que vos decís, Luis, uno les va aclarando todas esas cosas. ¿Qué hacen las amas de casa, no la liga? Hacen muchas cosas realmente, apoyándolas para guardar, que alcance el dinero para las compras, que todo ese tipo de cosas nosotros hacemos las charlas. Hacerse las expertas en economas, ¿no? Yo digo que la mejor economista del país es el ama de casa. Sin duda. No, y sobre todo que ahora mandamos también a los hombres a cocinar. Sí, claro. Viste que cuando nosotros recién nos casamos esto no pasaba, pero hoy día se los mandan y cocinan bien y hacen bien las compras y protestan. Bueno, pero vos no nos digas así cuando nos casamos porque nos van a deducir la edad. Ahora las chicas de ahora es todo. No, pero... El cambio fue hace poco, no hace mucho. Yo les quiero comentar algo. Todo compartido los chicos ahora. Todo compartido. Sí, yo les quiero comentar. Yo tengo cuatro hijos varones. Ah, bueno. Los cuatro casados. Tal cual. Y hacen el mismo trabajo en la casa que hace la esposa. Exactamente. Absolutamente lo mismo. Sí. Totalmente. Es más, creo que son mejores cambiadores de pañales ellos que ellas. Y cocineros, ¿eh? Mejores cocineros. Sí, sí, cocineros son expertos porque la verdad le ponen mucha pasión. Yo creo que ellos, ustedes, los hombres, es como que cuando hacen algo lo hacen realmente bien y lo hacen con toda la pasión. Aunque se gasten todo en una comida que a veces nosotros estamos muy caras. Esa es la parte del económico que le falta al hombre. Esa es la parte, exacto. Y lavar las ollas, después lavar todo el desparramo que dejaron en la cocina. No, no, no. Pero las nuevas generaciones lavan también. Es increíble. Yo a veces me siento muy mal porque me invitan a comer y luego después como entre los dos que me han invitado, levantan todo. Y yo me estoy en un sillón diciendo, yo no hago nada. Aparte es como que no te sentís bien, ¿no es cierto? Sos el invitado. Bueno, pero ahora, viste, es como que uno se siente, uy, tengo que ayudar en algo porque ¿qué hago yo acá sentado? O sea, es verdad lo que decís. Sí, es terrible. Es una situación. Bueno, eso es una forma que ellos también, cómo ha cambiado la vida, como dice Irma. Igual que ha ido aprendiendo a colaborar también. Sí, cómo uno va aprendiendo. Justamente a eso me refiero. Cómo uno esos cambios, por eso decía yo, le digo a ella de las edades, pero cómo uno va aprendiendo con ellos esos cambios. Y es lindo porque en realidad las parejas de ahora realmente los dos trabajan y los dos se ponen de acuerdo y llevan la casa adelante a la par, ¿no? No era la carga para una persona sola. Exacto. Y bueno, yo les deseo mucha suerte y además están ahí representando el intendente del lugar también cocina. Ahí está el Juan. Cocinero por excelencia. Martiñano por excelencia. Martiñano divino, le mandamos un gran cariño. La verdad que sí, va a estar mañana. Martiñano, a las 4 y media de la tarde va a venir porque nos hace él, vamos a decir, inauguramos en ese horario porque él no tenía otro horario en ese día, pobre, porque y se hace el tiempo para darnos, bueno, el recibimiento y la bienvenida a nosotros el viernes. Así que nos gustaría que estén ahí presentes. Ahí estaremos. Reformamos un poco el horario de la invitación que habíamos. Sí, pero igual después vamos a continuar. A las 16 y 30, no, sí, él viene y después seguimos. Sí, nosotros seguimos, la seguimos. Sí, totalmente, totalmente. Así que yo les deseo todo éxito, sé que va a ser exitosa la inauguración y con ese grupo de mujeres que trabajan tanto, como en todos lados, que hace la Liga Damas de Casa en silencio, no somos mujeres a lo mejor tan emponderadas, pero trabajamos en silencio. Y eso es lo que pasa. Y siempre al lado del hombre, porque defendemos la familia. Sí, exactamente, exactamente. Cuidemos la familia como ustedes. Como es nuestro eslogan. Como tu eslogan, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, y yo a ustedes por darme este momento y dejar, bueno, que podamos informarles también y es un placer para nosotros contar con todos los que puedan llegar hasta allá y los esperamos, ¿no? Vamos a tratar de ir, sin duda. Para mí es conocer. Yo voy conociendo aspectos de la Liga que no conocía antes. Perfecto. Y lentamente me estoy interiorizando de algunas cosas que eran más íntimas de la Liga, ¿no? Sí, a veces... Y bueno, genera también atracción para el hombre. Eso está bueno. No, no, mirá que Luisito, yo acá, por ejemplo, bueno, acá donde yo tengo en Guilde, justamente esta semana empieza, no solo para el hombre, yo como hago muchas exposiciones de cuadro en el Roderano, en el Museo, allá en Quilmesí, hay muchos lugares muy lindos. Y ahora empieza un señor amigo que es pintor, pero es muralista, así que va a enseñar acá de murales porque no hay en la zona, no hay, entonces no hay escuela para que enseñen eso. Por eso digo yo, yo me dediqué todo eso a lo que es la cultura y eso, para que se expanda, se abra todo eso. Bueno, el intendente de Avellaneda también se va a poner contento, así que también le mandamos un cariño para no se ponga celoso. Totalmente, totalmente. Bueno, te despedimos, un beso muy grande y mucho éxito, y ahí estaré. Y nos vemos el viernes a las 16 y 30, los esperamos allá. Un beso muy grande. Bueno, un beso enorme para ustedes, gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial que tenemos ahí pendiente todavía, nos está mirando nuestro operador diciendo, por favor, corten muchachos. En todos los supermercados VEA del país vas a poder encontrar los productos VEA. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, y hay tanto para encontrar. Miras a contar algo del Museo Sibori. Sí, que el domingo 22, porque el 21 el museo está cerrado, a las 4 de la tarde va a estar la Orquesta Sinfónica de Urnequian. Son todos chicos de lugares carenciados. Se ha formado una orquesta dirigida por un director del Teatro Colón. Va a haber música en la puerta del museo. Están todos ustedes invitados. Espero que sea un día espléndido como hoy, Luis. Es la que estuvo una vez... Vamos a tomar un café ahí. ¿No es la que estuvo una vez con nosotros hace un tiempito? Sí, sí, la misma orquesta. ¡Ah, qué bueno! Son muy, muy buenas. Y además vamos a estar ahí con el cafecito Cabrales. Sí, un Cabrales hay que tomarse. Y las tortas que hacen las señoras del museo de la cafetería. Tiene una cafetería, hacen unas tortas. Ay, Luis, yo, ¿sabés, trato de mirar de lejos? Porque te tentás. Uno se tienta. ¿Y sí? Y ahora viene el verano y hay que cuidarse por la pesa, la moda. Bueno, la moda, ¿qué le vamos a hacer? Este... Llegamos. Por suerte llega el verano. Sí. ¿No? A mí el frío me afecta mucho y... Y además... Es una cosa que me alegró mucho. Sí. Entre las que vi que tampoco han hecho difusión los medios. Yo me bautizaron en la iglesia Pompeya. Fue un domingo en el diario Clarín. Ah, qué fantástico, sí. Que se inaugura la estación de trenes Belgrano Sur Pompeya a 8 metros de altura. Es decir, que no va a cortar la avenida Sáenz. Pasa el tren a 8 metros, la avenida Sáenz, no va a haber más barreras. Y va a llegar, la estación terminada momentáneamente va a ser Tapiales, hacia el norte. Y después va a ser González Catán. Y la final, acá en Buenos Aires, va a ser la estación Buenos Aires. Que antes era Buenos Aires, pero estaban viejas. Y que queda entre Sáenz y Constitución. Me dio una gran alegría y me remontó a los años en que yo era niña, que íbamos ahí, tomamos un tren, la estación antigua. O sea, fue realmente leer esa noticia, me acordé de mi... Es que vos, hay que reconocer algo, ¿no? Más allá de lo político. Por supuesto, salgamos de la política un momento, por más que todo es política. Exacto. Absolutamente todo. La ciudad de Buenos Aires, que todos nos enojábamos porque cortaban, porque hacían, porque esto, porque aquello, se ha convertido en una ciudad mucho más moderna. Totalmente. En el área ferroviaria, en Belgrano. En Belgrano, te vas a decir. Barrancas de Belgrano, ese tren ahora. Es impresionante. Ayer fue inaugurado Lisandro de la Torre, que era la estación previa, que también había quedado prácticamente desmantelada. Sí, sí. Todos estos años han sido años difíciles en el sentido, más allá, insisto, más allá de lo político y de cómo uno lo recepciona. Y de lo económico, que cuenta comida, que como dicen, que el cemento no se come, pero también nos ayuda para que nos vean los otros. No, el cemento no se come, pero vos llegás a Buenos Aires y vivís en la zona norte, no tanto en la zona sur, menos en la zona sur, porque la vía no es tan fácil, pero seguramente podrías llegar a serlo. Sí. Y llegás mucho más rápido. O sea, si vos tenés un trabajo acá, podés llegar de otra forma. Solamente miren la estación Retiro, la estación Constitución. Es cierto, el cemento no se come, pero te sirve, te sirve y mucho. Ahí están apareciendo imágenes de lo de Pompeya. Ay, qué maravilla. No, esto es lo que han realizado, que realmente... Vos sabés que de ahí sale un tren hasta Merlo, es decir, a la zona oeste. Ahí está la estación, ¿sabés? Mirá. Maravillosa. Maravillosa. Lo tenemos en imágenes, aquellos que nos tienen a través de imagen también. Ecomedios tiene imagen y sonido, imagen y radio. Y bueno, lo estamos viendo con una vista aérea realmente increíble. Es mucho lo que se ha hecho, realmente. Hay que reconocerle esto a este gobierno, nos guste o no nos guste. Dejando de lado todo lo político, quién gobernó, quién no gobernó, este gobierno ha hecho a nivel país, lo hizo más federal, las provincias tienen superávit. Y eso no quiere decir que soy macrista, ni que lo voy a votar, ni no dejo votar. Aclaro por las dudas. Para que después Albertito no se enoje conmigo. Ya estarán anotando la gente que rodea. Y después en materia de infraestructura se hicieron muchísimo y en cloacas también. Y bueno, todo junto. Además un país no se arma en cuatro años ni en ocho. El próximo gobierno también va a tener que hacer muchas cosas y va a dejar de hacer muchas otras. Porque no va a poder en cuatro años. Y lo que les pediría es que haya continuidad en todo. En las obras para la gente sobre todo. Sí, lo que es para el usuario, para la Argentina, para el ciudadano común. Que sigan. No importa quién gobierne. Lo que me importa es lo que queda. Todo lo que ha sido la sistemática ferroviaria, estamos viendo imágenes también nuevamente, y de caminos, los accesos a la ciudad de Buenos Aires, verdaderamente han sido, y están siendo, digamos, construidos para mejorar el entrar y salir. Es una megalópolis esto. O sea, es muy difícil. Puede llegar a ser de concentraciones. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a grandes ciudades, sabemos que la única forma de salir de la ciudad o entrar a la ciudad, moverse en la ciudad, es a través de las obras. Sin comer tanto cemento, ¿no? Exacto. Haciéndolo. Esto hasta permite el ingreso de alimentos de otra manera, permite dar trabajo. La Villa 31 nada más lo que es una escuela. Sí. Puedo estar o no de acuerdo. Hay una enorme construcción. ¿Por qué no la saca la Villa de ahí? Pero yo me entero que esto viene del año 35. Sí, es muy bien. Yo no sabía, yo pensé que era más reciente, y no, y bueno. Y estaba ahí y era un horror. Y ahora es otra cosa. Como eso en muchos lugares, yo les deseo suerte al que venga, porque la Liga de Amas de Casa siempre acompañó a todos los gobiernos. Porque es acompañar al ciudadano, a usted señora que está en su casa, a usted señor que nos está escuchando. Siempre hemos acompañado, no hemos puesto palos en la rueda, sino al contrario. ¿Vos qué decís, Luis? No, no, estoy totalmente de acuerdo. Por eso tenemos 64 años de vida. Claro, acá no se trata de partidismo, se trata simplemente de cumplir con la función. Y la función que se instituyó ya por los años 50 en la Liga de Amas de Casa fue resolver los problemas del ama de casa, y el ama de casa forma parte de nuestra sociedad, y ahora la sociedad que va cambiando se va ampliando esto, ¿no? Y ya la Liga de Amas de Casa hace foco en los jóvenes, hace foco en todo. Y fuimos las primeras de crear la Escuela del Consumidor en el país. Exacto. Fue la Liga de Amas de Casa, como también fue la que protestó cuando el señor Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación, levantaron las líneas férreas. Y hoy las están poniendo. Y es realmente... Como pueden. Como pueden, y es maravilloso. Porque esto de vos estás en Pompeya, te podés ir hasta Merlo, en tren, es maravilloso. Y sí, es increíble, pero con tan poco, tanto. Bueno, Irma, se nos está yendo la hora. Realmente es un programa ágil. Un pasado día hermoso. Y el programa también, espero que usted, señora, haya estado contenta. O sea, no le traemos malas noticias, le informamos de cosas que salen en los diarios y el periodismo, no sé, estos días se pasan por alto. Son cosas que nos alegran porque son importantes, importantes para el país. Los argentinos que se destacan en el mundo. Otro día, ya vamos a seguir con otros. Pero no, 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 no. No los mencionan. Parece que no existiera. Pero para eso estamos nosotros. Para poder establecer que hay otra Argentina. La que puede, la que seguramente podrá. Y bueno, a esa le estamos dando nosotros nuestro granito de arena que esperemos sirva. No, y es la Argentina del futuro Porque yo no me olvido La Argentina está llamada a ser un gran país Los únicos que tenemos que entenderlo Somos nosotros los argentinos Nada más ni nada menos Únicamente unidos Y volviendo a la cultura del trabajo Así de fácil Como fue el equipo De Este equipo De Que ganó Los basquetbolistas Los basquetbolistas Y que estaba Ginobili Que era nuestro héroe Ahora hay otros Pero él estaba mirando, observando Él pensaría cuando comenzó Estás hablando de Ginobili De Ginobili Nos tendríamos que ir con esa imagen Porque realmente es la que vale Yo fui el que inicié esto El que comencé Tantos jóvenes que decían no se puede Y se fue a Estados Unidos Fue poco a poco Haciendo una carrera metódica También con la sencillez Y después volviendo a su pueblo Natal En Bahía Blanca Y ayudando a los otros Bueno Nos vamos con esa imagen Aunque sea de nuestras pupilas Y hasta la próxima semana Que Dios los bendiga Y no se olviden Que tenemos que estar Unidos La única forma Que el país va a salir adelante Eso es Todo el mundo Cuida la manos arriba Vamos Ahí entra nuestra familia De giras Vamos 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 Hoy estamos